¿Qué es el dólar? Bueno, en los Estados Unidos ya prácticamente terminaron los escrutinios. Queda pendiente una segunda vuelta en un estado en Georgia. Todo lo demás ya se resolvió. Los demócratas tienen ventaja en el Senado. Los republicanos tienen ligera ventaja, pero ventaja al fin y al cabo en la Cámara de Representantes. Entonces, 218 contra 210. Empate en el Senado. Ese fue el resultado final de la contienda electoral que acaba de terminar en los Estados Unidos. Les repetimos, en el Senado hay empate, que es una ventaja para los demócratas. Porque al fin y al cabo, el voto, si hubiera empate final, el voto de la vicepresidente Kamala Harris decide. Y Kamala Harris es el gobierno. El gobierno demócrata. De manera que en el Senado la ventaja es demócrata. En la Cámara la ventaja es republicana. Esto hace más complejo el manejo de la política en los Estados Unidos. No cabe ninguna duda. Ya hablaremos sobre el partido. Doctor Fernando, y qué pena que lo interrumpa, pero tengo que contarles una noticia de último minuto aquí en Europa. No sé si se acuerda que a finales de septiembre, más o menos, reportábamos esa explosión en el gasoducto Nord Stream, más o menos muy cerquita allí de Dinamarca. Recuerde que ese gasoducto pasa por todo el Mar Báltico y es el que manda el gas desde Rusia al resto de Europa. Y se había reportado en ese momento una explosión y hubo una fuga del gas. Bueno, el Nord Stream 1 fue afectado y el 2, que no está en funcionamiento, porque recuerde que Alemania suspendió esa construcción de ese gasoducto con Rusia antes de la invasión de Ucrania. Pues la Fiscalía de Suecia, doctor Fernando, quien estaba investigando, ya confirmó que se encontraron restos de explosivos en el gasoducto Nord Stream, precisamente donde se encontraron estas fugas, lo que confirmaría que sí se trataría de un ataque de sabotaje. No se sabe aún si fue Rusia o quién fue, pero lo cierto, doctor Fernando, que fue provocado esta fuga en el gasoducto Nord Stream, que recordemos es el que lleva gas de Rusia al resto de Alemania. Bueno, en eso estábamos. En un acuerdo pacífico. Todos sabíamos que había sido un ataque terrorista. Sobre eso no quedaba duda ninguna, Cindy. Pues doctor Fernando, era más especulativo. A ver, que sí, digamos, como un secreto a voces, pero ya ha quedado 100% confirmado que sí fue una explosión provocada porque se encontraron ya restos de explosivos. Muy bien. Les estaba contando los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría en la Cámara. Y ahora lo que viene es buscar un candidato presidencial. Donald Trump se lanzó con una espectacular reunión en su casa finca de Mar-a-Lago, en el sur de la Florida, en Palm Beach. Y algunos republicanos no están de acuerdo. Parece que hay dos candidatos que podrían competir con Donald Trump. El señor Mike Pence, que dice que puede haber mejores opciones que Trump para la candidatura. Y el gobernador del estado de la Florida, que definitivamente fue el que tuvo el mayor éxito electoral. Y entonces tenemos dos candidatos, Mike Pence y este gobernador del estado de la Florida. Bueno, los ataques terroristas en los Estados Unidos no cesan. Y no cesa la indignación y la sorpresa que están causando. En Idaho, cuatro muchachos fueron asesinados. Está estremecida Idaho con esa noticia. Los cuatro estudiantes universitarios que fueron muertos por un ataque terrorista en los estados, no hay duda, ninguno. Y nos tenemos que ir a Qatar. A Qatar, donde va a empezar un campeonato mundial que va a ser discutido para siempre. Porque la gente sigue sosteniendo y con muy buenas razones y casi con pruebas de que Qatar obtuvo la sede a través de sobornos. A los altos directivos de la FIFA. Ese es un estigma que pesa sobre este campeonato mundial de fútbol que no cesará nunca. Y entonces Qatar es un sitio complicado. No tiene tradición futbolística, claro que no la tiene. Pero pues va a ser el centro de todas las miradas y de todas las atenciones del mundo en el campeonato del deporte más extendido y más conocido en el mundo entero. El deporte del fútbol en Qatar. Pues lo que quiero destacar ahora es que varios cantantes muy reconocidos o lo han dicho expresamente o sin decirlo expresamente simplemente no han aceptado participar en los actos de inauguración. Y especialmente del primer partido que se juega entre el país de Qatar y el Ecuador. Y ahora se está diciendo que, o por lo menos hay noticias o sospechas o susurros, como ustedes quieran, de que Qatar ha intentado sobornar a una parte fundamental del equipo ecuatoriano con una gran cantidad de dólares para que se deje ganar el primer partido. A Qatar. A ocho jugadores, doctor Lontoño. Sí, claro, ocho jugadores. O sea, juegan once y están sobornados ocho, parece. Bueno, es lo que parece decir. Qué lástima. De todas formas, doctor Fernando, a propósito de eso que usted está contando de los artistas que, bueno, ya han rechazado su participación, el que sí confirmó que va a estar es el cantante colombiano Maluma, ¿no? Que interpreta una de las canciones oficiales con un artista, yo no sé si es qatarí, pero un artista árabe y con Nicki Minaj, que es estadounidense. Los tres interpretan una de las canciones oficiales del mundial y él sí va a estar en la inauguración. Pero, Cindy, tengo entendido que Maluma hace parte de la canción oficial, pero no es que vaya a estar en la inauguración, sino que hace parte. No sé, sí, no, no. Estuvo en sus redes sociales mostrando cómo iba viajando a Qatar. Ah, ¿sí? Va a estar tática, sí. Entonces, sí va a estar. Para interpretar. Entonces, sí va a estar. Sí va a estar porque además han hecho el chiste como de que Colombia no va al mundial, claro que sí, porque él va a estar allá y no sé qué. Pero entonces, sí habrá una presentación de Maluma, a pesar de que, bueno, que Shakira dijo que no y que Jay Balvin también dijo que no participaría, el colombiano sí va a estar. Me imagino que también lo hace porque tendrá algún compromiso promocional o algo con la FIFA, ¿no? Porque es la canción principal o oficial del mundial. Tendrá que ir a lo mejor obligado. Bueno, Tata, ¿qué era lo que estaban filmando o retratando los periodistas daneses que fueron interceptados por un grupo de la policía de Qatar? Que les taparon la cámara y que les impidieron cumplir con su tarea, aunque ellos se identificaron como periodistas que estaban acreditados para el mundial de fútbol. ¿Se sabe? Pues aquí precisa... No, doctor Londoño, yo no sé. Ahí sí me corcha porque sí vi la noticia, pero no sé exactamente qué es. Acá le voy a averiguar y ahora en deporte se lo comentamos. Muy bien. En todo caso, eso ha sido motivo de una controversia enorme, porque son muchos los problemas. Muchas mujeres no pueden aceptar que a estas alturas de la vida las mujeres qataríes están viviendo como viven. Ahí muestran las fotografías de ellas. Doctor Fernando, lo que pasó con los periodistas daneses es que estaban haciendo un reportaje en vivo de más o menos cómo es la vida en Qatar. Cuando no hay mundial, cuando no hay Copa del Mundo. Y bueno, eso pues le molestó al gobierno de Qatar y en vivo pues salió la agresión, intentaron romperle las cámaras. O sea, era más o menos una denuncia de cómo se vive en Qatar en este momento. Lo que sí ya ha salido es que, bueno, hubo una disculpa oficial de los organizadores a los periodistas daneses, que bueno, que los disculparan. Y la organización del mundial pues se disculpó. Pero lo cierto es que las imágenes del ataque sí fueron bastante controvertidas. Realmente la amenaza fue de un funcionario de seguridad. Pero ya, como dice Cindy, la organización del mundial emitió las disculpas al equipo de televisión de Dinamarca. Entonces, un funcionario dijo que los homosexuales tenían problemas mentales, ¿no? Sí, sí, un embajador del mundial. Es una declaración bastante poco simpática y objetiva y seria en estos momentos, además porque estamos hablando de fútbol. En otro escenario es posible que alguien diga lo que le parezca y le puede parecer eso. Pero una persona vinculada al campeonato mundial de fútbol que salga con esa declaración no causa sino desconcierto y malestar. Y oiga esta, doctor Londoño, tal parece que la FIFA ha perdido el control de su propio torneo, que es este mundial en Qatar. Ahora, cuando faltan solo dos días para el inicio del torneo, Qatar prohíbe la venta de alcohol en las inmediaciones de los estadios. Resulta que Budweiser tenía un convenio de 72 millones de euros. Budweiser es patrocinador del torneo y ahora, faltan dos días, Qatar dice, no, decidimos que no pueden vender licor en las inmediaciones del estadio. Así que han decidido finalmente focalizar la venta de bebidas alcohólicas en el festival para fans y no en las inmediaciones de los estadios. Les tocó aceptar después de semejante inversión que está haciendo la compañía cervecera. Y a la FIFA le toca aceptar todo lo que digan. Todo. Bueno.